No puedo mirar Hoy no puedo huir Hoy no puedo insistir De tu malo al saberme Que malo que viene no será Hoy ya no correrás Es que tú ni te puedes aguantar Ni la crítica del mal Te sientes de tu pena Muy vacío y corres sin tragar El poñón que te da Es la Madrid del campo Que tú puedes seguir Y tú puedes marir Y me vas a cantar y digo No, no puedo mirar Y no, no puedo huir 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 No, no puedo huir